Bueno, pues, la semana pasada, el día, el jueves 26, estuvo en esta plaza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hubo un evento, una asamblea pública, en donde él informó lo relacionado a su gira de promocional del proyecto alternativo de Nación. Fue un evento muy interesante porque acudieron más de 10 mil personas. Esto es algo inusitado en esta ciudad y, sobre todo, que estamos fuera de temporada de casa de hueso, o sea, no hay elecciones. Y, sin embargo, estábamos hablando de una multitud ahí en el centro, en Constitución y la segunda. Acudieron todos los medios informativos de radio, televisión y prensa de la localidad y ninguno informó nada. Seguramente esperaban que las cosas salieran mal para que, como es su costumbre, publicitarlo. Como salieron tan bien, pues, no había que hablar de ellas. El evento muy bien, dio su mensaje, hizo su crítica sobre la circunstancia actual del país. Lo que no me gustó mucho es que yo siento que las visitas de Andrés Manuel son pocas y hay que aprovecharlas. Y yo siento que Andrés Manuel debería sentarse a dialogar con los sectores importantes, reales de la localidad, como son los empresarios, como son los estudiantes. Ya había tenido una asamblea popular. Había que cenar, había que cenar, por ejemplo, con los empresarios, con los empresarios, que es un poder real. Había que ver en la mañana a lo mejor a los estudiantes y, sin embargo, no fue así. De alguna forma, no se dan las cosas como debieran darse. Y eso siento yo que frena el avance de este movimiento, que es muy importante para la vida política del país. Hay que estar atentos. Yo creo que este movimiento necesita una renovación en el sentido de cómo se piensan las cosas. Es un movimiento popular, pero en el discurso de Andrés Manuel cabemos todos. Caben las amas de casa, caben los empresarios, caben los estudiantes. Además, hay que sumar a los jóvenes. No es el futuro de los jóvenes. Realmente el presente es de los jóvenes. Y yo creo que esto es algo que algunos liderazgos de este movimiento deben de entender plenamente. Pero sobre todo, y ante todo, yo creo que cada segundo de las visitas de Andrés Manuel deben de aprovecharse al máximo. Bueno, pues ahí les platico en el siguiente corte de El Santo Jijo.